Hola a todos, qué placer saludarlos. Estamos aquí en el predio de Ezeiza, donde el plantel Sebastián Bataglia se entrenó. Donde el cuarto refuerzo de Boca Juniors comenzó a trabajar junto a sus nuevos compañeros. Estoy hablando de Leandro Bray, el arquero que viene de los Andes. Hoy tuvo su primer día. Y justamente hoy es el día en el que se define la venta de Ramón Guanchope Ávila a Colón de Santa Fe. En estos momentos hay una reunión, que seguramente cuando ya finalice este video, este informe mío sobre la info de Boca, ya estará viajando por todas las redes sociales. Pero les cuento que se cierra el pase de Ramón Guanchope Ávila. En 1.700.000 dólares netos para Boca, que abonará Colón. Colón lo quería préstamo, insistió, después apareció la figura de resarcimiento económico para que recién a su contrato. No había acuerdo y finalmente arreglaron que Guanchope Ávila se va a jugar a Colón de Santa Fe por 1.700.000 dólares. Es una cifra importante para un jugador que hacía seis meses no estaba teniendo ritmo y que en Boca no iba a tener en cuenta. Entonces, por eso la presión de Guanchope Ávila en su momento, lógica presión de un jugador que quería jugar en otro lugar. Después, por ahí, la forma la podemos analizar desde otro lugar, desde otra perspectiva. Pero era lógico que todo esto termine en la venta a Colón. ¿Qué pasó con Farías? ¿Por qué no avanzó? En la reunión de anoche entre Riquelme y Viñati, que es el presidente de Colón, porque tenían que firmarle un nuevo vínculo a Farías por tres años en el Sabalero. Como eso no estaba firmado, no hablaron de Farías. Seguramente en este encuentro que se está realizando en estos momentos, hablen de Farías, pero más pensándolo en junio que ahora. Todo indica que Boca, por ahora, por ahora, se queda con estos jugadores que tiene actualmente. Porque hay clubes del exterior que están pidiendo algún préstamo para un juvenil o venta. Si esto se consuma y se resuelve la partida de un jugador, el libro de pases para Boca, si lo definen estas horas o estos días, no cierra este jueves. Por lo que si resuelve en la venta o la sesión de un jugador, llegó una oferta por Villa del Inter de Porto Alegre que se rechazó. Se rechazó un préstamo. Boca lo quiere vender a Villa. Por eso no prosperó. Podemos plantear que Boca tendrá el libro de pases abierto hasta el 19 de febrero. Porque todo club del fútbol argentino que venda o sea un jugador exterior, se le habilita para poder incorporar un jugador a una ventana que queda totalmente abierta hasta el 19. Bueno, pensando en el domingo con Colón, el probable equipo es, me gustaría que comentes si te gusta o no, Rossi, Advíncula, Izquierdos, Rojo y Fabra. Paul Fernández, Campuzano, Ramírez, de arriba Salvio, Benedetto y Ceballos o Villa. Ya que está, si comentás, ¿cuál de esos dos pondrías? Tengo que Ramírez se mete en el equipo con Paul Fernández y Campuzano. Hay una práctica de fútbol pautada para este jueves que les podemos contar ese mismo día aquí en la Info de Boca. Bueno, cuídense mucho, éxitos y le agradezco a Esteban Gundín, productor de Ice Sports, que me dio una mano grabándome. Chau, chau, que sigan bien.